Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien con ustedes, mis chicas. Hoy les traigo una arreglate conmigo para una cita romántica, chicas. Una cita, sí, en plan de primera vez, de primera cita, primera vez con esta persona, ¿vale? No es para exagerar, no es una noche tampoco sexy, algo simplemente sutil, algo bonito, que no dejes de verte hermosa, ¿no? Pero tampoco con exageración, entonces, pues bueno mis niñas, yo les voy a contar qué productos voy a utilizar hoy día, porque pues es la primera vez que voy a ver a esta persona. Entonces debe uno, pues, la primera vez debe uno impresionar, ¿no mis niñas? Entonces chicas, bueno, les cuento. Estoy usando esta cremita para peinar, que es la de Pert, y que me ha gustado muchísimo. Acabo de comprarla, chicas, este, recién apenas la compré, y me ha funcionado muy bien. Me ha gustado bastante, chicas. Eso utilicé para mi cabello, y está espectacular, chicas, mi cabello está muy bonito. También usé el shampoo de 3 en 1 de Coco, de Arabella, chicas, y créanme que es buenísimo, me encanta, de verdad que se ha convertido en mi favorito, de hecho. Ok, mis niñas, y en el rostro utilicé esta crema, chicas, que, ay, tengo cabellos, que, híjole, me ha flipado, me ha flipado esta crema, es la crema leche de burra, crema facial con leche de burra, chicas, está genial. Me ha dejado súper, súper increíblemente bellísimo el rostro. La línea leche de burra, chicas, no me gusta, porque no me ha funcionado tanto. De hecho, se los dije, cuando haga la línea completa, yo les platicaré. Pero, chicas, en este caso, esta crema es fabulosa. De verdad, es buenísima. Siento una súper mega hidratación. Me deja la piel súper, súper, ultra, mega suave, pero exageradamente suave. Me encanta demasiado, chicas, esta de leche de burra. Esta es la que usé en este momento, porque estaba yo usando la de rosa mosqueta, pero no, chicas, esta le rebasó, es buenísima. Por eso, en esta ocasión, para tener la piel súper hidratada y súper, súper suave, elegí esa para esta cita romántica, chicas. Bueno, espero que se esté escuchando bien, porque tengo tapada la bocina y luego sin un micrófono, pues, bueno. Ok, chicas, vamos con lo siguiente. Es mi outfit. Les digo, o sea, no es para estar exagerada tampoco. Bueno, vamos a continuar con el maquillaje. Voy a hacer un maquillaje muy... Perdón, chicas, es que tengo todo aquí. Mejor voy a sacarlo para no hacer ruido. Bueno, mis niñas, ahora sí, vamos a continuar. Chicas, usé esta crema en todo mi cuerpo. Usé esta, que esta la compré en la farmacia, en la farmacia, una farmacia. Es la de Coco Seduction. Es deliciosa, riquísima. Huele exquisita, deliciosa. Es súper veraniega. Es una cremita que la compré por el aroma veraniego. Es muy fresca, es hidratante, pero es fresca. No me deja grasosa. Entonces, me encanta, chicas. Y esta es la que voy a usar en este momento. Porque la que he estado usando es la de Coco también, pero de Fuller. Pero siento que no huele a Coco, chicas. Yo siento que huele a plátano, a banana, a guineo. No huele a Coco, chicas. Y su aroma como que a platanito así, pero no como el de abón, que por cierto lo tengo aquí atrás, parece. Sí. Este, no, bueno, chicas, esa está genial. Pero esa como que no es tanto. Entonces, chicas, para una ocasión así, se me hace esto para oler toda completita rico. Y aparte que me hidrate, chicas. Esta, y que es potente el aroma. Porque esta sí huele, sí se percibe. Y el de Fuller como que se va, como que ya no huele. O sea, en el momento sí huele bastante, pero ya después como que ya no percibes. Entonces, esta se me hace genial, chicas. Esa es la que usé en todo el cuerpo. Mi desodorante de siempre. Y, ¿qué más usé? Ah, chicas, mi perfume. O sea, este como perfume usé el helado Puck Cherry. Que en sí no lo usé como para perfumarme. Como un perfume más bien, como mi loción. No. Sino que lo usé como ustedes. Ya saben, chicas, que yo uso los perfumes para perfumarme aquí. Acá, sí, chicas. Así, perfumarme aquí, en estas. Me las perfumo. Me perfumo allá donde ya saben. Detrás de las rodillas. O sea, esto lo utilicé y lo puse bastante en mi ropa interior, chicas. Porque de verdad que huele súper limpio. Entonces, esto lo usé para eso. Como perfume, ya después les mostraré, ¿vale? Bueno, mis niñas, vamos a usar... Les digo, o sea, esta es una ocasión especial. Y en este caso voy a usar esta base, la de Maybelline Fit Me. Porque necesito una base de alta cobertura, chicas. No puedo llevar una de Arabella. Porque la verdad, o sea, seamos honestas, chicas. No son de alta cobertura. Y yo necesito... No quiero estar ahí como que se me fue el maquillaje. Como que se corrió. No, no, chicas, no. Entonces, elegí esta de Fit Maybelline, que es buenísima. Que yo les dije, chicas, ya les contaré. Y creo que nunca les conté. Pero es buenísima. O sea, súper de alta cobertura, mis niñas. Ok, este es el tono... 220. Natural beige. Ok, voy a ponerme aquí. Un poquito para empezar a tomarla. Es, sí, muy líquida. Pero, chicas, es fabulosa. De verdad, es muy buena esta base. Me duró todo el día. Y deja súper natural. O sea, que es muy recomendada para una ocasión especial. Bueno, chicas, pues voy a empezar a ponerme la base. Es una base muy buena, chicas. Muy, muy buena. Entonces, voy a usar esa. Porque necesito algo que sí sea de alta cobertura, chicas. En esta ocasión, sí. Ok. Bueno, chicas, les confieso. La verdad... Que en este momento yo estoy sintiendo mariposas en mi estómago, chicas. Pues, ¿por qué? Porque es real, chicas. De verdad, sí me voy a arreglar para una cita. No es nada más por el video. Como les he hecho anteriormente. Por ejemplo, que, ay, cuando voy al cine. O, ay, cuando no sé qué. Pero en realidad no voy. O sea, nada más. Les cuento cómo es que lo hago cuando lo hago. Pero en esta ocasión, sí, chicas. En esta ocasión, sí, de verdad, me estoy arreglando para una cita. Y estoy que me muero de nervios. Tal vez no se me note, pero por dentro yo siento mariposas en el estómago, chicas. Por dentro, yo estoy sintiendo como una corriente eléctrica recorre todo mi estómago, chicas. Y, guau, luego me da taquicardia. Así estoy, chicas, en este momento. Y ya saben, mis niñas. Bueno, ustedes son como mis amigas. Entonces, yo les cuento como si fueran, pues, mis amigas. Y les cuento que, pues, sí, mis niñas. Hace mucho tiempo que yo no sentía esto. Porque, porque el novio que tuve, pues, yo les dije también, o sea, se los confesé. Confesé y les dije, no, pues, es que yo no estaba enamorada, ¿no? O sea, no, la verdad, o sea, no estaba enamorada de él. Y, pues, no me provocaba estas sensaciones. Ahorita estoy enamorada, ilusionada. Ay, no sé qué me está pasando, chicas, no sé. Muy demasiado emocionada. Y, bueno, dije yo, pues, pues, vamos a hacer el video. Y se los comparto a mis chicas, dije. No creo. Bueno, mis niñas, ahorita, vean, qué precioso se ve. O sea, se ve espectacular, chicas, esta base. Es genial porque cubre, pero no se ve cargada, no se ve pesada. No se ve que traes ahí una plasta, pues, o sea, se ve súper natural. Me encanta. Ok, ahora voy a difuminar con mi esponjita, esta de Arabella. Voy a empezar a difuminar súper, súper, súper bien para que no se vea, pues, que tengo base, ¿no? O sea, que se vea natural, chicas. Ahora sí quiero verme natural. Ya ven que yo les he dicho, no, a mí me gusta que se vea, ¿no? Que estoy maquillada, que estoy exagerada. O sea, pero en este caso no, chicas, es una cita y no, pues, no. Ok, se difumina súper bien. O sea, me gusta demasiado esta base, chicas. Muy, muy buena, es muy buena. Creo que aquí, bueno, ahí está. Ok, chicas, bueno. Ahora para hacer, creo que yo que quedó ahí, ¿verdad? Sí difumine bien. Bueno, ok, chicas. Ahora vamos con los correctores. Voy a empezar a corregir. Ya empieza, este, a darme comezón por los polvos y que por las brochas y me da la alergia, chicas. ¡Uy! Bueno, como correctores, en esta ocasión no voy a usar los de Arabella porque, pues, sí, o sea, la verdad es que no son tan, tan pigmentados y tampoco tan duraderos. Entonces, no quiero que se me esté corriendo ahí, chicas. Voy a usar los de Fuller, que son todavía más pigmentados y son más duraderos, los de Fuller, chicas. Entonces, voy a usar los correctores de Fuller. Voy a usar el tono vainilla para usarlo como corrector. Ok, es el tono vainilla. Y quiero estornudar, chicas, sí. Y ya, chicas, ya. Bueno, voy a empezar a ponérmelo, pues, en las zonas que quiero corregir, ¿no? O sea, por ejemplo, ojeras, acá, vean qué pigmentado es este. Es mucho más pigmentado que los de Arabella y mucho más duradero, por eso elegí mejor estos, chicas. Yo me pongo también en la parte de acá arriba, también, porque, pues, se ve así como oscurito, pues, por eso. Y... Yo así le hago, chicas, yo así. Ok. Ahí más o menos. Ahorita voy a difuminar para que ya se emparejen. En esta parte de aquí. En esta partecita de aquí, donde tengo así como de repente manchitas o oscuro. Y sobre todo en esta parte de aquí, donde todavía se nota la mancha. Ya no tanto, pero sí, todavía se ve, chicas. Entonces, en esta vamos a cubrir, si no, imagínense, se va a decir, bueno, esta, ¿qué? Esta, esta tiene bigotes. Imagínense, qué vergüenza. Estoy poniéndome una cremita, que es buena para las manchas, chicas. Eh, bueno, me la recetó el médico. Luego se las mostraré. Ok. Yo eso hago, chicas. Eso pongo, ahora sí que lo uso en las... En donde tengo las zonas oscuras. Y difumino con mi esponjita también. Ok, voy a empezar a difuminar. Me gusta porque sí se ve, o sea, se ve que te pusiste corrector. Se ve padre, o sea, se ve bien. Sí cubre muy bien. Esos de Fuller de Anderman Dupree. Son muy buenos. Bueno, chicas, les cuento que, que, pues casi no me maquillo. Es que, chicas, o sea, con el cubrebocas todo se mancha, la verdad. Aunque uses un corrector así de alta, súper, alta gama y súper, 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 que según te fije. La verdad es que no, chicas, o sea, el cubrebocas se lo lleva casi todo. Entonces, pues no, ni me maquillo, o sea, nada más me pongo el cubrebocas. No me pongo nada. No me hago nada, o sea, nada, de plano, nada. Ahora voy a usar el tono Cocoa, este que es para hacer mi contorno. El tono Cocoa. Y sí, chicas, ahorita sí. No, pues ahorita sí. Ahorita sí me tengo que maquillar. Ay, no, me da comezón. Y eso que todavía no tomo polvos, ¿eh? Ahí está. Es muy pigmentado, se desliza como mantequilla. Son muy buenos, chicas, muy buenos estos correctores de Fuller. Ok, en esta parte de aquí. Ahí está. Y de nuevo a difuminar. Con mi esponjita. Aquí como que, como que quedó el maquillaje en blanco. Aquí como que no se difumino bien, chicas. Bueno. Ese gallo no se calla. Es otro. Está lejos, pero así, o sea, canta como un millón de veces. Creo que aquí me falta más. Más corrector. Sí, creo que sí. Voy a ponerme. Voy a ponerme. De este lado. Creo que sí. Bueno, y voy a usar ahora. Este como polvo compacto. Este, la de Maybelline también. Es el mismo, o sea. Igual, chicas, voy a usar este polvo. Porque, pues, este para mí es buenísimo. Este es el tono. ¿Qué tono es? Híjole, siento yo polvo. Natural beige. Ah, también es el mismo. Es el mismo que la base. Que, sí. Ahora voy a empezar a sellar todo, chicas. Híjole, siento una comezón terrible. Uy. Se ve como media blanca, pero no, chicas, no. Es, bueno, es natural. O sea, ya se adapta bien padre. Me gusta. Me gusta cómo me queda. Se me ve bien. Ahí está. Bueno, ahora me voy a poner mi rubor. Que es el de siempre que uso. El de Bisú. El tono frambuesa. Creo que ahí está. Bueno. Y ahora voy a hacerme la ceja. Bueno, chicas, yo así hago las cosas. O sea, creo que está todo al revés. Pero, pero yo así hago mi maquillaje. Y voy a usar este que es buenísimo, chicas. Buenísimo. Otra vez quiero estornudar, chicas. Uy. Ok, mis chicas. Es este. Es que aquí tengo preparada una blusita para otro video. Bueno. Este es este, chicas. Que es buenísimo. El de baba de caracol. Con ese aprendí a hacerme la ceja, chicas. Con este lápiz. Por eso me encanta. Fascinada con este producto. De verdad. Este es el tono. Bean. El tono, vean, Bean. Buenísimo, chicas. De verdad. Yo no sabía hacerme la ceja. Y con este se me facilitó. Y de ahí pude aprender, chicas. Bueno. No tan genial, pero. Pero sí, chicas. O sea, yo no sabía hacerme nada. Y este lápiz me enseñó. Es buenísimo. No pigmenta tanto. Es súper natural. Pues es exacto. Es exacto. Es perfecto, chicas. Amo este lápiz. Me fascina. Tengo los tres tonos. Bueno. Ok. Creo que ahí quedó. Ahora esta. Ok. Híjole. Creo que le hace falta puntita. Bueno, chicas. Pues les cuento. Con el que estoy saliendo. Bueno, con el que voy a salir. Porque la verdad es que. Sí, ya. Nos hemos visto. Y hemos hablado. Pero así, ¿no? O sea, nos conocimos. Y nos hemos visto cerca de. De mi casa. Y así. Pero. Ya. En plan de cita. Es hoy la primera vez. Así, así de plano. Ya en una cita. O sea. Ya. Pues ya de plan romántico, pues. Creo que ahí quedó. Pues entonces. Este chico. Es colombiano, chicas. Es. Guapísimo. Está guapísimo. Mi perrita, chicas. Bueno. Voy a rizarme las pestañas ahora. Sí. Creo que ahí quedó. Mis cejas. Creo que sí. Voy a rizarme bien, bien las pestañas, chicas. Porque en esta ocasión. No voy a usar. Híjole. No. Es una porquería. Este rizador, chicas. Ay. Y sí me lo imaginé. Yo cuando la vi. Dije. Esto no me va a servir. No. O sea. No me está haciendo nada. Ay no. Pero qué bueno, chicas. Que yo me compré otro. En esta porquería. Que me fui a comprar en una tiendita. Ay. Pero no. Qué bueno que me compré otro. Espérenme. Fíjense que este lo acabo de comprar. A mí les dije. Me gustó demasiado. Este es un rizador de pestañas. Para llevarlo en el bolso. Entonces. Se me hizo espectacular. Busqué. Busqué. Y sí lo encontré, chicas. Encontré este. Idéntico al que tuve. Porque el que tuve. Me duró bastantísimo. Y es buenísimo. Entonces. Este me lo volví a comprar, chicas. Porque para mí. Se convirtió en uno de mis favoritos. De verdad. Es buenísimo. O sea. Es para bolso. Pero. Es genial, chicas. Es genial. Y este sí. Este sí me gustó. No. Esa porquería que acabamos de probar. Ay, chicas. Qué horror. O sea. De plano, eh. Pero bueno. Ya qué. Ok, chicas. Y me voy a rizar súper bien las pestañas. Porque no voy a usar pestañas postizas. Y ese consejito. Pues les doy. ¿No, mis chicas? Si van a ir a una cita romántica. No se pongan pestañas postizas. Porque qué tal que se les esté cayendo ahí. Ay, no, chicas. Qué vergüenza. Cada que vayan a una cita romántica. Nunca. Usen por primera vez un producto. Ya que lo hayan usado, probado y sepan que si es bueno o no. Entonces. Pero nunca en una primera cita. Usen un producto que sea la primera vez que lo usan. Porque imagínense. No. Bueno, no me ha pasado, chicas. Pero yo me pongo a pensar. Y digo. Ay, no. Qué tal que un día. Este. Por ejemplo. Hay cosas. Que las he usado, ¿no? Y ya me voy a la calle. Y digo. Ay, no. Qué tal que me hubiera pasado esto en una cita. Qué vergüenza. Por eso no. No es muy recomendable. Por eso en esta ocasión no voy a usar pestañas postizas, chicas. Porque imagínense. Qué tal que se me cae la pestaña. Ay, no. Qué vergüenza. No. Por eso ahorita sí al natural. Pero eso sí. Usar una máscara muy buena. En este momento voy a usar una de las mejores máscaras que tiene Arabella. Es la de Baba de Caracol. Una de las mejores. Porque sí tiene varias buenas. Y esta es una de las mejores. Y esa es la que voy a usar ahorita. Ok. Y otra cosita que les quería decir. Ah. Pues perdí mi tratamiento para pestañas, chicas. Lo perdí. No sé qué hice con él. Tal vez lo tiré. Cuando barrí lo tiré. No sé qué sucedió. Bueno, chicas. Ya. Ahí está. Ahora sí voy a ponerme la máscara. Esta. De Baba de Caracol. Y voy a ponerme un cabello. Este voy a ponerme bien, chicas. Bien. Que se vea bonito. Que se vea natural. Que se vea padre. Que se vea bonito. O sea, no, no, no. Ahora sí que desde la raíz hasta la punta. Bueno, chicas. Lo voy a hacer bien. Y ahorita les muestro. Ay, chicas. Como que esta vez no me gustó tanto. Fíjense. Porque está muy demasiado espesa. No sé si es por el tiempo que la he tenido guardada. Pero es muy buena. Es muy buena. Lo que pasa es que ahorita como que siento que estaba muy cargada. Voy a esperar a que seque un poquito. Y ya le doy la tercera. Porque ya le di dos. Bueno, mis niñas. Ahora voy a usar este. Este como labial. Voy a usar este crayón. De la línea de Infinite Amore de Arabella. Los crayones. Este es el tono micheto. Y voy a, pues, a ponérmelo. Chicas, este no es contra besos. No, este sí transfiere. Pero me gusta que cuando se despinta, te deja tinta en los labios. Te los deja rosaditos bonito. Entonces, si se me llegara a despintar, no me voy a ver pálida. No me voy a ver mal. No se va a ver como ese típico horrible que se ve que te despinta del centro y todo alrededor. Así como delineado. No, chicas. Este se despinta parejito. Y deja colorcito en los labios. Por eso elegí este, chicas. No tengo ningún labial que sea indeleble. Ninguno, chicas. Ninguno. Ni de Arabella. Tengo el de Maybelline. Tengo, pero es en tono rojo. Y no me gustan mucho los rojos, chicas. Y como les digo, ahorita no va a combinar con el outfit que tengo. Entonces, este. Elegí este, chicas. Este se me hace muy bien. Les digo, si transfiere, sí. Pero al despintarse, se ve bonito. Potente, chicas. Sí, potente. Me encanta que se vea intenso. Me gusta, me gusta. Bueno, mis niñas. Ahora voy a hacerme mi delineado sencillo. Voy a usar este de olivo. Que es el que es más o menos. Me gustó muchísimo el de la línea Black Carbon. Ese me gustó bastantísimo. Pero en esta ocasión voy a usar este porque este tiene el pincelito como tipo plumoncito. Y quiero un delineado, pues, un poquito grueso, ¿vale? Entonces voy a usar este. Y nuevamente voy a rizarme también las pestañas. Pero que seque un poquito. Ok, chicas. Estoy acomodando aquí mis cositas, ¿vale? Ahora voy a usar este delineador, el de olivo. Y voy a hacerme, pues, mi delineado, ¿no, chicas? Ay, Dios mío. ¿Cómo le haréis? ¿Qué? Es que cada que me voy a hacer mi delineado me dan nervios. Tipo plumoncito, chicas. Ya sé que salga grueso el delineado. Ok, ahí está. Fíjense que la máscara también este manchó. Sí manchó un poquito, ¿eh? Un poquito. Ahorita me lo quito. Voy a tomar más. Este es de los que les dije, ¿se acuerdan cuando hicimos la reseña? Que seca rapidísimo, ¿eh, chicas? O sea, apenas te lo estás poniendo y ya está secando. Eso me gustó también porque no me mancha. Eso me gustó también porque no me mancha. O sea, porque luego esos que tardan tanto en secar ya parpadeas, ya cuando viste, ¡ay, no! Se transfirió por todos lados, entonces no. Bueno, mis niñas, pues les cuento, entonces este, yo estuve saliendo en plan de amigos con el filipino. Bueno, ¿se acuerdan, chicas? No sé si ese video ya se lo subí o apenas se los voy a subir, pero sí les hice una historia del filipino. ¿Se acuerdan? Que estuve saliendo con él, con ese chico. No me salió igual, creo. Este, estuve saliendo en plan de amigos. Dije, sí me gusta y sí, no sé, si se dan las cosas, pues sí, bueno, ya que seamos novios, ¿no? Dije, pero no, chicas, fíjense que con él es súper agradable. Es una persona súper agradable, agradable. Y yo les dije, es que ando buscando con qué limpiarme aquí. Y yo les dije, chicas, en mi video, o sea, es buenísima onda, es un tipo que cae súper bien, de verdad. Ay, pero no sé, chicas, ese sí no me gustó para novio. No sé, no sé por qué, y no es feo, pero me voy a despintarme bien. Bueno, chicas, este, ya me traté de acomodar más o menos, ¿ok? Y ahora voy a fijar este maquillaje, chicas. Ah, no, perdón, me falta ponerme iluminador. Me voy a poner un poquito de iluminador. Voy a usar este de Fuller también, el de Armand Dupré, y me voy a poner en unas zonas para que, pues, se vea un poquito iluminado, ¿vale? Y les sigo contando, chicas, pues, bueno, pues, pues no sé, mis niñas, pero el filipino no me llamó la atención para novio. O sea, me cae súper bien. Somos amigos, increíblemente amigos. Amigos hermanos, chicas. O sea, es una cosa increíble cómo me llevo con el filipino. Es un tipo súper agradable. O sea, es divertido, es buena gente, es buenísima persona, de verdad. Me cae a todo dar. O sea, súper bien. Pero no me gusta él como para novio. Y sí me pidió, me dijo, pero, pero, no sé, de hecho, hasta él siento que se siente más a gusto conmigo, pues, como amigos, ¿no? Y así quedamos, chicas. Ay, pero este colombiano, chicas, desde que lo vi, a mí me encantó. Desde que yo lo vi, me gustó bastante. Pero de que lo vi, dije, ay, no, este se ve que es un mendigo presumidísimo, bien mamoncísimo. Uy, sí, porque, uff, inalcanzable el tipo, ¿no? Y yo dije, ay, no, a mí, uff, no, 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 ese tipo de hombres, no, chicas, yo no soy de buscar. Pero, pues, solito se acercó y solito cayó. Y bueno, entonces ahí sí dije, ah, no, pues, no, pues, ya saben, chicas. O sea, cuando algo nos gusta, pues, vamos corriendo. Y con este sí ningún pero, o sea, ahí sí de plano, o sea, en la primera, o sea, desde la primera. Sí es una persona que es un poquito media, ¿cómo les podría decir? Es un tipo un poquito agresivo, o sea, en cuestión de que no es romántico, no es así, no es tan divertido. Es un poquito amargado, es un poquito así como hasta enojón, o sea, por eso digo, o sea, agresivo en ese aspecto. No agresivo de cajete, insulte y eso, no, 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 o sea, que es un poquito uraño, o, sí, no, así les dicen, un poquito así medio, no sé. Es, es muy especial, la verdad. Pero pues ya estando con él así, o sea, yo, yo, yo la verdad soy bien buena onda, o sea, no es por lo que yo diga, ¿no? Pero es que la verdad sí soy bien buena onda. Cuando así agarramos la onda o alguien me cae bien y yo le caigo bien, luego, luego nos hacemos amistad y platicamos y así, ¿no? Bien relajista. Entonces empecé a llevarme muy bien con él y entonces ya, pues ya, ya sé cómo es, ¿no? Ya sé su lado, ¿no? Y él pues igual, o sea, como que se empezó a llevar conmigo, se empezó a soltar porque es algo desconfiado, súper desconfiado. Pero, pero me gusta, o sea, me encanta, de hecho, me encanta, chicas. Y ahora que, pues, me dijo, pues que ya así, en plan, ya un poquito más, más formal, se podría decir. Chicas, pues, yo cada que me acuerdo, siento aquí en mi estómago una de mariposas y digo, ay, Dios mío, lo voy a ver, lo voy a ver y siento que mi corazón se empieza a agitar y yo así, no puede ser, o sea, tú que tanto decías, ay, no, ya no, no, ya no. De hecho, decían, ay, ya no, ya no va a ver quién. Ay, chicas, pues de plano, por eso dicen, no hay que hablar, ¿no? Y con este, pues, estoy bien emocionada. Sí, muy emocionada, muy ilusionada, muy contenta. Hace mucho tiempo que no me sentía así de ilusionada, así de contenta, así de, de feliz, chicas. Entonces, pues, con él voy a salir, chicas, al ratito. Y, y, y se pone un nervioso, o sea, ya, ya me siento así como que entran los nervios, chicas. Bueno, ahora sí voy a fijar mi maquillaje con él, igual de Maybelline, chicas, este, que es buenísimo. Este, voy a fijar mi maquillaje porque tiene que estar muy, muy fijo mi maquillaje. Eh, ya no le di otra capa a mi, a mi máscara, pero creo que ya con eso es suficiente. Lo que no me gusta de este fijador, y ya se los había dicho, chicas. Me choca que no esparce, la atomización no es buena. Solamente como que te, te dispara nada más así, así, pero no que te, se esparza así padrísimo. Como yo quisiera que cubriera todo, no, no me gusta. Eso es lo único malo que tiene este fijador. Pero es muy bueno, porque este sí me fija el maquillaje, es el primero que me fija. Ya se los he dicho muchas veces. Lo que es el fijador de Maybelline y el de MAC, son los únicos que me han funcionado, chicas. Bueno, ahora sí, voy a perfumar mi cabello, chicas. Sí, voy a perfumarlo con el perfumito de Fuller. Este, este, perfume para cabello, chicas. Y obviamente, pues por dentro, yo le hago todo por dentro. Primero, así, todo, todo, todo por dentro del cabello. ¿Ok? Para que, pues cuando se mueva mi cabello huela, ¿no? Todo así por dentro. Y ahora sí por fuera. O sea, por fuera sí me explico cómo. O sea, aquí. Ya en sí el cabello. Ya no en la raíz. Ahí está. Ya me perfumé el cabello, chicas. Bueno, y usé este. Este usé que es muy bueno, chicas. Este acabo de usar para que se vea blanco. Les he dicho. Cada que uso ese, en el momento se te ven súper blancos los dientes. Usé ese. Y usé este en mis pies, chicas. Esto les dije. Esto es para una ocasión especial, chicas. Esto es para una ocasión romántica. Porque es que huele delicioso. Huele a chocolatito tus pies. Es para los pies. Híjole. Huele demasiado a chocolatito. Riquísimo, delicioso. Como chocolate vainilla. No sé, muy rico. Y deja los pies súper suavecitos. No puedes usarlo del diario. Yo pienso. Porque pues no puedes andar así. O sea, ¿para qué? Si vas a andar de acá para allá trabajando o algo así. Como que no. Por eso yo les dije. Chicas, esto es para cuando vaya a ver a mi novio. Les dije. Y sí. Ahorita lo voy a ver. Entonces, ahora sí me puse esta cremita en los pies. Y voy a usar como perfume el chocolate Rose. Que huele delicioso. Es súper romántico. Y deja brillos. Todo por aquí. Todo por acá. Es adictivo. Es sexy. Me gusta, chicas. Este voy a usar como perfume. Ok. Y en mi bolso. Voy a llevar este bolsito, chicas. Solamente este bolsito. O sea, eso les digo. No es un plan así de que muy formal. No, chicas. No. Es una salidita así. Sí romántica. Bonita. Ay, qué rico huele ese perfume. Me encanta. Y voy a llevar mi gel antibacterial. Voy a llevar este. De abón. Que deja las manos suavecitas. Y mis chicles. Siempre, siempre. Una goma de mascar. Mi espejito. Bueno, este no. Este espejo no. Porque tengo por ahí otro más chiquitito. Mi espejito. Mi labial. Para retocarme más tarde. Y mi perfume. Este. Este voy a llevar, chicas. Este. Eso es lo único que voy a llevar. Mis niñas. Y eso es todo. Como accesorios. Pues nada más me puse esos aretitos así, chicas. No quiero algo así escandaloso. Esta cadenita que es de Arabella. Que está bien bonita igual. Mis anillitos. Y eso es todo, chicas. Voy a usar esta minifalda. De mezclilla. Esta, chicas. Y unas alpargatas. Eso es todo, chicas. Unas alpargatas. Color grisecito con azulito. Súper sencillas, chicas. Nada escandaloso así. Creo yo que no vaya escandaloso así. Pues bueno, mis niñas. Esta es este. Pues arréglate conmigo para una primera cita romántica. Eso es lo que yo uso. Lo que sí usaría. Porque siento que son productos que me van a durar. Que no me van a dejar mal. Por el tiempo que voy a estar. Voy a estar todo el día con él. Entonces creo yo que está bien. Y nos vemos en un siguiente video. Porque ya me entraron los nervios, chicas. Nos vemos en un próximo video. Bye.